Música Hola a todos, aquí va Dios10 comentando Y bueno chavales, retomamos la serie de Ultimate Team Ya estoy viendo al equipo de Jean Porteria Uno de la primera, no se que hace ahí Eh, Laporte, Miranda, Siqueira de Marcos Rakiticisco, Xavi, Pedro, Giovanni y Vela Bueno, buen equipo, eh Yo creo, es el equipo, por así decirlo Perdón, por así decirlo El chetado de la liga BBVA, por así decirlo En la parte de arriba, vale Salvo Xavi, los tres delanteros son los más Lo más chetado que pueda haber, vale Lo más barato y lo más chetado Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da este partido El primero en séptima, vale El primero en séptima, ya hemos entendido con el título Y bueno, estrenamos equipación que es la de Loporta Así que venga, vamos allá, va Vela Vamos a ver, Carlitos, Carlitos, Vela, vale Perdemos el primer balón por hacer el tonto Venga, venga Hay que concentrarse, eh Hay que concentrarse No podemos permitirnos errores Que esto es séptima, pero bueno Eh, un error se paga caro en cualquier sitio Venga, Benzema Para Griezmann Griezmann, vamos a ver que hace Griezmann Vamos a ver el francesito Griezmann Griezmann para Vela Ay, no la da bien, no la da bien Cuidado a la contra, eh Cuidado a la contra del rival Vamos a ver Carlos Vela el suyo Carlos Vela el suyo Este chaval que parece que va a ser de Tenerife Porque tiene el escudo de Tenerife Y la equipación de Tenerife Pero bueno Vamos a ver Benzema Benzema Vamos a ver que hace Karim Vamos a ver que hace Karim No encuentra a nadie Cross para James James, 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 James Vamos a ver que hace Oh, se la quitan bien Vamos al cross Se la quita Miranda Madre mía, impresionante Miranda Impresionante Miranda en esta acción Cuidado Giovanni, eh Cuidado que está muy cheto este hombre Vamos a ver Vale, Modric Muy bien Modric para James James, James, James Joder, se la quitan muy bien Xavi ahí en el medio No estamos tocando fácil Vale, Varane, venga Varane atrás con casillas Vamos Iker Eh, venga No encontramos a nadie A Modric Va, a Modric Cuidado el pase Iker Madre mía Madre mía El pase de Iker Madre mía Vale Cross, vamos, cross Vamos Vamos ahí tocando Para Modric Modric Vale, hacemos el recorte No encontramos a nadie Así que vamos a tocar Mira, otra Modric Esa es Modric Tocando Tocando Vela Vela con Modric 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 Aquí con James James, James, James Se lo quita de encima con una patada Que el árbitro no pita Eh, falta ahí Árbitro Tampoco Tampoco pita Falta Cuidado ahí Vale, Pepe Pepe está aquí Pepe muy bien Para Carvajal Venga, vamos 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 a ver Carvajal Carvajal abriendo aquí Con Carlitos 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 Vamos a tocar aquí abajo Con Pepe Vamos a cambiar de banda No, porque hay uno aquí Venga, Pepe No, ahí no es Pepe Es a Carvajal Joder Si te apunto abajo Es para que se la dais a Carvajal Vamos, Griezmann Qué buena recuperación No, venga, tío En serio Se la quitas y no te sirve para nada Cuidado Cuidado aquí Capital, falta el árbitro Dale ahí de la ventaja No sé por qué Pero recuperamos con Marcelo Muy bien Y atrás con Casillas Venga, vamos Empezamos la jugada Va Abajo con Marcelo Vamos, hay que abrir la lata En la primera parte Como sea, chicos Venga, Griezmann Para James Mira, arriba Vela Arriba para Vela Muy buen pase de James Para Carlitos Carlitos, Vela Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Vela Para dentro Vela Para afuera Vela Vamos Vela Vamos Vela Al pase, al pase al centro Ay, qué mal Vela Por favor Estaba Benzema por dentro Estaba solísimo Benzema Si le llega a dar Cuando yo se lo hubiera pedido Cuando yo le hubiera pedido Madre mía Hubiera sido el primero ya Cuidado, cuidado el rival ahora La contrae Vale, Varane Muy bien Varane Muy bien Varane Para Karim Karim, 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 Karim Karim Qué hace Karim Qué hace Karim Sigue Karim Ruleta de Karim Madre mía Benzema, Benzema, Benzema Benzema, Benzema, Benzema Qué haces por favor Benzema Madre mía El tiro que ha hecho Benzema Para los que digan Que Benzema está chetado Madre mía Pero qué ha hecho Por favor Qué ha hecho Bueno Seguimos chicos El balón que no quiere entrar Así que hay que seguir Hay que seguir Vale, Vela Joder El rebote que se lo lleva el rival Madre mía Entre rebotes Y ocasiones de esas falladas Al final nos va a costar Karim Qué ha pitado Falta o fuera de juego Fuera de juego Venga, va Vamos a sacar Varane Varane Rápido aquí Rápido aquí Vale, bien Venga Vamos a ir Vela Vela Kroos Kroos Abriéndola aquí ya para Marcelo Marcelito Marcelito para Griezmann Griezmann Sigue Griezmann Sigue Griezmann Vamos a ver Va Griezmann Madre mía Me están llamando al móvil Me están llamando al móvil Pero ahora mismo no puedo Va Griezmann Va Griezmann Griezmann la va a poner No llega Momento chicos Pausa, pausa Arby, pausa Vale chicos Vamos a ver Cuidado con Pedro Pedro Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale, Pepe Bien, Pepe Bien, Pepe Para Marcelo Marcelo con Modric Modric Joder, el pase de Modric Que no sale Madre mía Lo que nos está pasando En este partido Más cosas no nos pueden pasar Cuidado el córner Venga, venga Vamos, vamos Vas a ganar el rival El córner Como nos meta de córner Ya sería lo que faltaba Vamos Saca, subió mañana chaval Venga Saca Varán Despejamos bien Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Pillar la contra No, nos robamos aquí Vamos ahora sí Ahora sí No, tío Madre mía Madre mía Todos los rebotes que se está ya Y pita penalti Y pita penalti Pero, pero, pero ¿Esto qué? O sea Todos los rebotes Se está llevando No le hago nada Y pita penalti Muy bien Claro que sí Joder Venga ya No me fastidies Pero, a ver, a ver, a ver No, ahí creo ya se ha tirado Hace media hora Ahí no ha sido Ha sido antes el penalti Y no lo enfocan Bueno, bueno, bueno Pues mira como se nos pone el partido Ya lo estaba viendo Cuando uno quiere entrar Y se llevan todos los rebotes Malo, malo Ya te tienes que poner en lo peor Venga, va Casillas Adivinaselo, Casillas Adivinaselo Vamos Tíralo por ahí Va, ahora Xavi Venga, chaval Vamos, joder Ay, señor Lo que hay que aguantar La gente esta Venga, Xavi Vamos a ver qué hace Xavi Va Iker, eh Se lo para Se lo para, Seeker Por allí, por allí va Por allí va ¡Ah! Ahí está ¡Venga ya! Pero, pero ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? No me jodas Hostia No me jodas Siempre igual, macho Cuando es un penalti injusto Te aciertas Y mira lo que pasa Venga ya Hostia Es que se te quitan las ganas De hacer todo, hombre Por favor Venga, Griezmann Vamos Joder, tío En serio La madre que me parió Vamos Benzema Benzema Pégale Benzema Y la para el portero ¡Qué asco, en serio! ¡Qué asco, macho! Va, rápido Aquí con Marcelo Vamos Marcelo Marcelo Vamos a ver Marcelo Vamos a ver Marcelo No me entran La pongo Marcelo para Benzema Al remate Y nada No llega Benzema Joder Encima el rival se pensará Que está haciendo lo mejor Y no ha llegado a puerta En todo el partido Si a la primera que llegaba Le regalan un penalti Y le regalan el gol de penalti Madre mía Es impresionante esto, tío Es impresionante Va Karim Va Karim Va Karim Vamos, vamos Benzema Benzema Para James James, 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 James James, James, James Nada, tío Le alcanzan a James Muy fácilmente Cuidado aquí Cuidado a la contra, eh Vale, vale, vale Salimos, salimos, salimos Joder Cuidado aquí Cuidado aquí Que corre muchísimo Nada, no le he tocado ¡No le he tocado! Pero si es que no le he tocado, macho Estoy de las faltas estas tontas Hasta los mismísimos huevos ya Vamos, hombre Por favor Parece que te están vacilando Aquí en el FIFA Venga, va a sacar el rival Uf, chaval Madre mía La he visto dentro Vamos a intentar marcar un gol antes del descanso, macho Es que si no No digo que vaya a ser Bueno, difícil si va a ser Pero Joder En serio, tío Es que menudo Menudo gol Menudo gol, macho Menudo gol Va Benzema Benzema Joder Joder, no pase ese balón por ahí Cuidado Cross Es que el rival no es nada bueno, tío Bueno, a lo mejor es bueno Pero que vamos Que yo le puedo ganar de sobra Cuidado los rebotes Cuidado los rebotes Que está el rival por llevárselos todos Sácala de aquí Sácala de aquí Vamos Va Cross Cross para Modric Vamos Modric Vamos Modric Vamos Luquita Muy buena Luquita Para Benzema Benzema, 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 Benzema No encuentra nadie James, 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 James James para Karim Karim, 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 Karim Karim Nada, nada, tío Es que nada Es que no encuentro Está encerrado atrás el chaval Va Cross Va Cross Pega, pega, pega Cross La para el portero Benzema Nada, macho Nosotros de rechaces no marcamos Venga, córner Vamos, vamos Va Varane Varane, 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 Varane Varane, Varane Madre mía, lo dejo, lo dejo Va Varane, va Varane Vamos a ver Varane, Varane, Varane Nada, tío Es que es imposible Es que si viene Varane aquí a recibir No puedo hacer nada con él Vamos, aquí Varane otra vez Varane otra vez Varane otra vez Varane, atrás Tócalo atrás Esa es Para Luquita Luquita, Luquita Le va a pegar, le pega a Luquita Fuera, macho Fuera Modric Y descanso Descanso y perdemos 1-0 El partido que tendríamos que ir ganando ya de sobra Madre mía Cinco tiros a tres a puerta Y el tío ha tirado tres veces Y una puerta El penalti La posesión 57 El 43 Pero bueno Esto es FIFA, chicos Hay que seguir De verdad, eh Que es que no hay cosa que más me fastidie Que estos partidos En los que todos los rebotes se los lleva Y luego te pide de un penalti Que no es Y encima de que no es Lo aciertas Por donde va a ir Y hace el gilipollas tu portero No es la primera vez que me pasa esto Siempre con todos los penaltis estos que no son Se tira el portero Y a veces Aunque le dé a tirarse A donde va el penalti No se tira Y otras se tira y no la para Y otras hace esto Lo que acabáis de ver O sea que es muy asqueroso, macho Yo no sé si es Handicap o qué narices es esto Pero vamos Mala suerte mínimo Porque es que de verdad Bueno, ahí ve la que tira A mi jugador Vale, sale Ay, como perdamos este partido Lo empatemos de verdad Es que me va a dar una rabia inmensa Ya me la está dando Y todavía no acaba el partido Vamos, Kroos, Kroos Ahí, joder No va, no le pase Vamos James James para Modric Modric Modric, Modric Lukita Lukita con Benzema Benzema con Modric Modric, Modric Modric para Griezmann Griezmann Vamos a ver qué hace Griezmann Vamos a ver Griezmann Griezmann Vete a recibir tú Vamos Griezmann Vamos a ver Griezmann 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 Vamos a ver No encuentra a nadie Griezmann Balón para James James, James Este que sí, este que sí A ver qué hace James A ver qué hace James James Vamos a ver No encuentra a nadie No encuentra a nadie Me la va a quitar ¡Oh, qué bueno James! ¡Qué bueno James! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay, man! ¡Ay, tío! Se me fue por una milésima En serio, tío ¡Qué asco, macho! ¡Qué asco! ¡Puf! Cuida, va a sacar de Gea Saca de Gea Tocando Vale, el recuperamos Nada, tío Está adelante y no la roban Vale, Marcelo Vale, Griezmann Vamos Nada Otro rebote que se lleva Venga Fiesta con los rebotes Minuto 55 Cuidado al rival en banda Vale, se la cortamos Y córner Y cuidado al córner Cuidado al córner Que ya estoy viendo Que se viene el segundo Verás ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Cuidado Vale, despejamos bien Vamos Benzema a correr Vamos Benzema a correr Vamos Benzema a correr A correr Benzema A correr Benzema Vámonos Vámonos chiquito Vámonos Benzema Vámonos Nada, tío Es que está solísimo Está solísimo Benzema Benzema Con James 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 Nada Nada, macho Es que nada Es que ni con esas Joder Serio, tío Vamos a ver Vamos a ver Nada Se caen entre mis jugadores Y encima me pita falta Ay, cuidado Bela Cuidado Bela aquí Vamos a ver Vale, Pepe Llegas bien Vamos, vamos James Vamos James 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 para Bela, Bela, Bela Bela con Benzema Benzema Con James 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 arriba para Griezmann Muy bueno Griezmann Como no, ya me cago en la leche Vamos Griezmann Vamos Griezmann Vamos Griezmann Griezmann Nada, tío No me sale No me sale nada No me sale nada Minuto 62 Estamos perdiendo el partido Estamos perdiendo el partido más injusto Que he visto en mi vida Bueno, tampoco me flipo Pero sí que es injusto Macho, sí que es injusto Que vaya perdiendo este partido Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Marcelo que se queda parado Cuidado Marcelo Que te has quedado parado La pone el rival El centro Vale, venga Vámonos Vamos ahora Ahora a correr Ahora sí Ahora sí Vamos James Vamos James James para Benzema 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 Recuela el rival Muy bien Balón para James James, 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 James James, James, James James, James, James Le va a pegar ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, macho? ¿Qué tiro es ese, James? Pues nada Hay que seguir Hay que seguir Perdemos Minuto 67 Vale, Benzema Recuperamos Nada, tío Está Benzema delante Y no la recupera Joder Vela, otra vez delante Y se la lleva el rival Claro que sí Claro que sí Joder Si es que me cago en la leche Si es que los que menos saben jugar Son los que más ganan partidos aquí, tío No me jodas En serio Mira ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Mira, se la quito Rebote Se la lleva Madre mía Madre mía Vale Venga Vamos a Joder Si es que ya no dan ni un puto pase, tío No dan ni un puto pase Así es imposible Así es imposible, macho Vamos, arriba Vela Para Griezmann Griezmann para Benzema Vamos, Benzema Vamos Balón para Joder, nada Pues cuando deis un pase Me avisáis, ¿vale? Venga Y encima me pitáis falta Claro que sí Claro que sí, joder Falta inútil Claro que sí Hostia puta Minuto 73 Y vamos a perder el partido Ya lo veo, claro Como no se quite el handicap No ganamos el partido Ni de coña Que no me jodas Que no me jodas, tío Es que es imposible Vamos Venga, Varane Nada Y le da otra vez el rebote a él Y se la lleva Pero si es que no dan un pase Joder Macho Hostia puta Esto que es ya, macho Esto que es Hostia puta Cuidado al rival Vamos Pepe Vamos Esa es Va, mira Das a la Benzema Nada Imposible Que no van a dar un pase bien En todo el partido Me han dicho A ver el rival Venga Le va a salir todo Al chico le sale todo Macho Es que le sale todo Madre mía En serio Ya no se que mas hacer No se que mas hacer Modric Venga Es que no da ni un pase Tío Es que no da ni un pase Modric El mejor de mi equipo No da un puto pase Así que Que hago Que hago Vamos Benzema Joder Vamos Vamos Karim Vamos Y es que no se desmarcan Encima Es que no se desmarcan Tío Va Cross Para Marcelo Marcelo con James James Nada No me hace el regate Media hora en hacer un puto regate Que le pido Tío Media hora Minuto 83 Cago en la puta madre Que me ha parido Vamos Vamos Pepe Llegas Venga Vamos Joder Vamos El tío es que está con ultra defensiva Macho Está con todo el mundo atrás ahí Vamos ahí Vamos Mira Vamos Vamos James Vamos James Vamos James Vamos Nada tío Es que nada Es que se la quitan por cuerpo El más tonto Se la quita por cuerpo Raggedy se la quita James por cuerpo Claro que sí Venga James Vamos Joder Vamos Vamos a ver Benzema Nada Si es que Es que no dan un pase Es que es desesperante esto No O sea Os juro que esto es desesperante Chicos Espero que no os pase a vosotros nunca Porque es que Es muy angustiante Es que no puedes dar un pase Tío Y al rival Es que lo peor es que le sale todo Le sale todo macho Venga Benzema ¿Veis? Es que nada Es que ni un puto pase Colega Es que no pasan una Gol Gol del rival Ya lo estoy viendo Veréis Bueno Menos mal porque se la ha tirado larga Nada Ni Casillas ya tampoco Minuto 90 Pues vamos a perder el primer partido En séptima chicos Así es imposible Mira Griezmann que no se desmarca Vamos a ver Cross Cross para James Nada Y vuelve a fallar otro pase Venga Vamos que nos vamos Este video chicos Lo voy a subir como Lo que es el handicap ¿Vale? Así vais a saber Lo que es el puto handicap De los cojones Benzema Para vela Vamos vela Vamos vela Vamos vela Vamos vela Nada tío Nada Imposible Vamos Griezmann Nada Me tiran y nada Y no hay penalti Se acabó A tomar por culo Venga A tomar por culo Hostia puta ya Por lo menos chicos Va a servir Para que veáis Un partido con handicap ¿Vale? Lo que sepáis Lo que es el handicap Para aquellos en los que no creen en el handicap En los que creen que FIFA es la hostia Aquí está Para que ganen los más tontos Para que los niños que sean malos Le digan Mamá Comprame el juego Que soy el mejor en el FIFA ¿Por qué? Porque marcan así Porque ganan partidos así Joder Ya en ese tiro de Benzema Que estáis viendo Ya me extrañaba Ya me extrañaba Que tirara tan mal Benzema Hostia puta tío En serio Es que menudo partido Macho Menudo partido Vamos a ver las estadísticas Por casualidad Pero ya estáis viendo Que la posesión ha sido toda mía De verdad Es que es asqueroso Venga Las monedas Que me dan igual Una puta mierda Dos tiros a puerta Yo es que tampoco he tirado mucho a puerta Pero es que he tirado He tirado más veces que él He tenido toda la posesión He estado todo el rato Dominando el partido Y dominando el partido Incluso con pases Maldados Porque es que no daban Ni un puto pase Pues nada chicos Esto es FIFA Esto es el Handicap Espero que hayáis aprendido Lo que es el Handicap Y si os empieza a pasar Estas cosas Lo mejor Es que no No os cabréis Como hago yo ¿Vale? Contra el Handicap Es muy difícil Muy difícil ganar ¿Vale? Ya estáis viendo Que por más que hacía Por pases sencillos Mis jugadores no se desmarcaban Estaban todos parados En defensa Era asqueroso Luego el portero En el penalti Ya habéis visto Que pita un penalti Que no es Y luego Aparte de eso Coge el portero Se tira al sitio Que es Y hace el gilipollas Se le queda en la mano Con manos de mantequilla Yo que sé tío No me apetece Cabrearme más chicos Así que sin más Voy a despedir el vídeo Un like si os ha gustado Como siempre Dejar un pedazo de like Suscribíos Si os gusta el contenido Comentar Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Venga chicos Adiós Adiós